Este... ¿Y si me río? No, ya hace ocho meses que me río. Ay, le muestro los dientitos. No, si tengo solo dos recién... Ah, ya sé, le dedico una canción. Pa, para, pa, 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 no. ¿Y si...? No, no, tampoco. Ya está, me largo a caminar. Uy, no, negativo. Ya sé. ¿Y si se lo digo? Má, má. Má, má. Má, má.